Hola Lujas, buenas tardes, la primera consulta era para ver cómo habías vivido estos días previos al clásico, a tu debut como técnico en un clásico, y cómo ves a tus jugadores y cómo crees que llegan para este partido. Bueno, buenas tardes a todos, muy bien, la verdad disfrutamos muchísimo, desde el día que me tocó ser entrenador, lo disfruto de la misma manera y en esta semana, que es tan especial, igual, disfrutando mucho de cómo se vive, de los entrenamientos, de todo lo que es vivir una semana de clásico. En cuanto a cómo veo todo, la verdad que los chicos están muy bien, estamos trabajando muy bien, disfrutando todos de esta ciudad, de cómo se vive, de lo que es el clásico, así que, ¿cómo llegamos? Llegamos como nombramos, llegamos bien. Después, es lo que pasa dentro de la cancha, todo lo que pasa en la previa de estas cosas, son secundarias, porque después todo lo que uno dice, y ustedes lo analizan después de los resultados, o sea que todo lo que decimos ahora, no tiene ningún valor. Lucas, desde afuera da la sensación de que no te salía fácil el equipo, como a lo mejor el rival, porque el entrenador hace siete meses que está trabajando, y de hecho hasta pudo preservarte futbolista en la fecha pasada. Entendemos que por ahí tenés opciones en algunos puestos, pero que también hay... Lo que entiendas es que para mí es difícil armar el equipo. Desde afuera nos da la sensación, por eso te voy a preguntar, porque si bien tenés opciones, también hay margen de error en algunos puestos, y hasta creemos que podés llegar a hacer modificaciones arriba del cambio obligado, que es la salida de Villarba. ¿Cómo te resultó pensarlo? Si te salió fácil, si el equipo lo... Hace quince días que tengo en la cabeza del equipo, y que no se va a modificar de acá al domingo, ni se modificó desde hace quince días, o sea que todo lo demás, y las dudas y esas cosas que hay, no... No, no, obviamente, o sea, nosotros hacemos cargo, son cuestiones periodísticas, ahora llena la sensación que tenemos desde afuera. Ahora está bien, o sea, es una cuestión... Pero como no habías hablado, en la llevante, porque no correspondía, porque había partidos antes... Perfecto, pero es una cuestión a la cual no... yo no tengo una respuesta directa, o sea, lo que yo tengo son certezas del grupo que condujo, certeza de que tengo la posibilidad de elegir entre un montón de futbolistas que están muy bien, de que tengo un montón de futbolistas que te pueden dar diferentes opciones, y que cada una de esas opciones son válidas para cada uno de los partidos que vienen. En este caso considero que hay una buena opción para este partido, y que el equipo será el que ver lo mismo en la gacha. Según más allá que marcás esto que hace quince dientes en ese equipo, ¿te cambió mucho la expulsión de Villalba, digo, con lo que tenías en la cabeza? No, no, no se modificó prácticamente en nada. No, no. Fueron las circunstancias, como hablábamos la semana pasada, creo que, no sé, alguien me preguntó las consecuencias de un partido anterior al Clásico, bueno, esto fue una situación a la cual yo había dicho que no interesaba, porque para nosotros había que jugar el partido, para nosotros era un partido importante, para nosotros era seguir creciendo, creo que fue lo que hicimos. Más allá de no haber lucido futbolísticamente, creo que el equipo sigue creciendo, ¿por qué? Porque jugó un partido luchado, en una cancha difícil, y lo luchó durante los 90 minutos, y creo que eso para nosotros era muy importante. Después, bueno, se dio la expulsión de la Oli, y bueno, eso incomodo en el partido, incomodo ahora, pero no modifica absolutamente nada. Lucas, desde la importancia, ¿dónde lo ubicas a este partido? Tiene la importancia más Clásico. Es un clásico y ya es importante por sí solo, ¿no? Eso es lógico. En cuanto a nosotros es importante por el presente y por el futuro. Es un partido que viene posterior a dos partidos en los cuales el equipo viene avanzando, viene creciendo, viene mejorando, venimos tomando confianza, el equipo se viene sintiendo cada día más cómodo, más suelto, y bueno, así que la importancia que generamos es la importancia del Clásico, sabemos lo que representa, sabemos lo que jugamos, sabemos todos los que estamos acá adentro, lo que cada uno se juega y lo que cada uno vive y cómo lo tiene que vivir el día del partido. De los cuatro jóvenes que utilizaste ante Racing, tal vez el quinto si podemos sumar a Tebe, que también es muy chico, bueno, el partido siguiente y el que llega, ¿no? ¿Cómo trabajás con esos chicos este tipo de partidos? ¿Son idóneos? Tal vez es mejor apelar a la experiencia, porque bueno, has sido joven y pasaste muchos de estos encuentros. ¿Cómo lo trabajás? Como todos los futbolistas, porque también ellos han estado... Digo, por la presión de la gente, de todo lo que se genera alrededor de un partido como este. Sí, creo que ellos han estado, creo que la presión del primer partido de los chicos más jóvenes, ya la han vivido, obviamente que esto es distinto porque tiene mucha más carga de presión, sobre todo periodística, de un montón de necesidad de querer saber y de exigir y de pedir y de que se estará a la altura o no. Pero acá adentro trabajamos para que todos estén en las mismas condiciones. O sea, trabajar los distintos. Y no sé, porque creo que ellos han dado muestras en el primer partido y en el segundo, que han estado a la altura de todos los futbolistas del plantel. O sea, que eso es algo que es muy bueno. Y que ojalá puedan entrar de nuevo a la altura en este partido, que para nosotros es muy importante. Lucas, en la semana se dieron muchas especulaciones en cuanto a qué tipo de partido se podía dar el domingo. Muchos hablan de la posibilidad de que, por ser dos planteles que tienen ganas de tener la pelota y que un principio del contrario sea algo muy abierto o bien que se dé cerrado por las propias especulaciones de ser un partido tan importante. ¿Vos, desde tu perspectiva, cómo crees que se va a dar? Y es difícil porque creo que, bueno, ahí me diste la pregunta y también me diste la respuesta, ¿no? Creo que todos estamos esperando que posiblemente el equipo o los dos equipos jueguen de la manera que lo vienen haciendo. Pero bueno, a veces con la presión del partido y con lo que es un clásico, a veces no sale. Creo que para nosotros es más conveniente que salga a que no. Me parece que si se hace un partido trabado va a ser incómodo y va a ser incómodo para los dos. Pero nosotros me parece que nos sentimos mucho más cómodos en un partido abierto. Ojalá que salga un mejor partido y que lo puedan disfrutar. Pero bueno, es muy difícil vaticinar una cosa en una forma de juego contra Domingos porque los clásicos tienen esas situaciones distintas en las cuales uno piensa una cosa y normalmente no sale. O sea, ¿por qué? Porque la presión, por lo que se juega, por todo el contexto se hace difícil y a veces salen partidos opados. Ojalá que podamos dominar el juego, tener el control del partido, quedar más cómodos nos sentimos y tener el resultado que queremos. Lucas, lo mismo que le pregunté a Nacho, te lo consulta vos, calidad y técnico. El primer partido con Racing, Racing dejó jugar y Newell presionó muy, muy arriba. O sea, que no lo dejó mover a la gente de Racing. Con Tigre fue totalmente distinto porque el técnico es un poco más amarrete. En el caso de Central, sí, va a jugar para el frente de todos los partidos, pero deja muchos huecos. ¿Eso lo estuviste viendo vos, Armando? Sí, cada partido en definitiva tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Creo que en el primer partido Newell pudo no solamente presionar sino también jugar. En el segundo fue distinto porque el rival también era distinto. En este caso se pareja mucho más a Racing que a Tigre, el partido. Entonces, bueno, ojalá que, por eso como decía Gacien, ojalá que nosotros podamos estar controlando el partido, que es lo que pasó con Racing, porque es lo que nos sienta más cómodo, es lo que el equipo necesita para venir. Y bueno, y esperar sostener la intensidad, el ritmo, la pelota. Ojalá que podamos hacer un partido muy completo. Creo que entre los dos partidos, entre Tigre y Racing, si nosotros logramos las dos cosas juntas, sería ideal para este partido. Lucas, recién decías que, obviamente, vos tenías el equipo hace 15 días. No sé si hoy, a lo mejor, los 11 jugadores saben ya quiénes van a estar el domingo. Digo, si esto es mejor que el jugador con toda la carga que tiene este partido lo sepa antes, es mejor que lo sepa después. ¿Percibís, a lo mejor, en lo que vas viviendo, inclusive mañana la concentración en el jugador, cómo se está preparando para esto, cuándo decirle si va a jugar o no? Mirá, esa pregunta era la que me pregunté durante toda la semana. Pero creo que cada uno es distinto. Entonces, no pude nunca contar una respuesta porque vos podés tener respuesta en cuanto a lo grupal, pero después lo que cuenta es que es individual, porque vos pasás un mensaje a un grupo de gente y cada uno lo puede tomar de una manera distinta. Entonces, es muy fina la decisión o lo que uno comenta. Pero creo que también esto va con la primera pregunta de cómo estaba el equipo, o cómo estaba el plantel en realidad, no el equipo, sino el plantel. Y están bien y están con mucha ilusión, están con muchas expectativas, y eso hace que todo resulte más sencillo o más fácil de transmitir, o de que cada uno pueda absorber con mucha más tranquilidad, porque si hay alguien que está o nervioso o ansioso, está el resto, para mirar y ver que el resto está tranquilo. Entonces, cada uno sabe lo que le va a pasar del domingo, así que estamos con mucha ilusión de poder ganar este partido. Lucas, ¿y cuándo las obligaciones? ¿Se piensan los clásicos anteriores? ¿Qué nivel es el local en este caso? ¿O es un partido aparte como lo hablábamos ya desde hace un tiempo? Mira, en mi pensamiento, yo creo que este es un proceso nuevo. Yo arranco acá delante de este plantel hace un mes y medio atrás, y lo único que pienso es en el presente y en el futuro. El pasado en este momento nunca lo puse en valor. En ningún momento, ni cuando tuvimos que jugar ni con Racing, ni con Tigre, ni va a pasar en este momento. No es algo al cual yo le presto atención. Las obligaciones nuestras siguen estando presentes por el Clásico, por el presente y por nuestro futuro, y no tenemos ninguna obligación ni nada que decir de lo que ha pasado, porque todo el mundo ya sabe cómo es. Pero si volvemos al pasado, también han estado 23 años sin poder ganar el Colosso. Entonces esa es una cuenta en la cual cada uno puede tomar el pasado a la manera que le convenga. En este caso no lo hago porque no me interesa. Lo que vuelvo a repetir, lo que me interesa es la ilusión de los jugadores, la ilusión de este nuevo semestre, la ilusión del presente y sobre todo la ilusión del futuro. Y para eso, para nosotros el partido es determinante y obviamente que es el Clásico y que nos va a llevar a un lugar distinto. Lo que pasó ya está y vamos con lo que tenemos ahora en juego. Lucas, ¿pensás que para este partido la clave va a estar en jugadores con gran jerarquía, como Max Rodríguez, Coco, Mateo, que puedan darle otro aire a Newell dentro de los Clásicos que viene teniendo? Sí, creo que siempre cuando los equipos son parejos lo que cuenta es la jerarquía, la que hace la diferencia, pero si no logramos sostener intensidad, si no logramos tener el ritmo del partido, es muy difícil que la jerarquía se imponga. Creo que para nosotros es determinante que todos, más allá de la jerarquía de cada uno, esté en un buen momento, que el equipo pueda consolidar a cada una de esas jerarquías para que su rendimiento sea el mejor y obviamente que con esos jugadores es mucho más fácil. Si uno sostiene la intensidad, el ritmo, es mucho más fácil poder lograr el partido. Lucas, supongo que estará seguro de la formación del rival, por cómo llega, por cómo viene. Seguramente el sistema, la táctica, ¿de la estrategia está seguro que Codé por ahí no puede llegar a especular como jugado de contra, algo que otro entrenador con otro plantel hizo en Clásicos anteriores? ¿Te sorprendería que le juegue de contra? No, no me sorprendería, pero no creo que lo haga y te explico por qué. Me parece que hoy ocupa un lugar en la tabla en el cual también tiene la responsabilidad del partido. Creo que en el buen momento que están pasando muchos de esos jugadores hace que vengan en la búsqueda del partido. Creo que esa responsabilidad en la cual tenemos nosotros supuestamente por lo que pasó y que yo no evalúo en presente indica que la responsabilidad del partido de la victoria está en manos de ellos. Nosotros estamos en un momento distinto, en un momento de crecimiento y también sabemos nuestra responsabilidad porque es el clásico y porque jugamos de local. Por eso no creo que haya una modificación de esperar o que sea tan parecido a lo que pasó. Creo que los jugadores que tiene hoy son jugadores de ataque, creo que han salido siempre a buscar el partido, o sea que no espero otra cosa que sea esa modificación. Lucas, está la dicotomía de la idea o el resultado. Más en este tipo de partidos donde todos dicen hay que ganarlo sí o sí, como sea, de cualquier manera. ¿Cómo hace un técnico para preparar esto de que a través de la idea se puede llegar a resultados? ¿Cómo lo laburás en la semana? Es que me parece que si uno busca en porcentajes de victorias, son muy pocas en las cuales el equipo no jugó mejor que el rival. O sea, uno puede ganar y jugar mal, pero que me parece que a lo largo del tiempo o de las estadísticas es el menor porcentaje y uno trabaja a partir de eso. Me parece que el que menos hace es el que menos gana. Me parece, ¿no? En un cien por cien. Entonces estamos ahí pensando lo mismo, que siempre tenemos que ser protagonistas del partido para poder ganarlo. Y en eso es lo que... No solo trabajamos por este partido, sino que es lo que trabajamos desde que estamos al frente de este equipo. Lucas, sacándote un poco del fútbol, ayer, más de 30.000 personas, un banderazo más multitudinario. Hoy me hacían una consulta y, bueno, te la voy a trasladar a vos porque sos la persona idónea, supongo, para contestarla. El banderazo, lo supongo, por eso te pregunto. ¿El banderazo es una motivación o es una presión? No, el banderazo es una fiesta, como lo decías vos, es una fiesta de hincha de Newells, que logra año tras año sorprender a todo el mundo y que nosotros disfrutamos. Esto es así. Es algo que se disfruta, que se vive muy apasionadamente, pero que no es ninguna presión. Es algo que tiene el club desde hace mucho tiempo, que tiene sobre todo el hincha, es una fiesta del hincha y que cada vez que pasa se disfruta y nada más. Lucas, ¿vas a confirmar el equipo o lo vamos a ver directamente? No, lo vas a ver en la cancha. Como siempre, el domingo en la mañana a las 3. Sí, los chicos... Tendrían que saber antes, el bandero tendrían que saber antes porque si no es difícil arrancar el partido así. Lucas, bueno, no sorprende lamentablemente esta ciudad, de hecho vos la pasaste toda como futbolista. Hablaste con Maxi, ¿cómo manejaste como entrenador? Lo que le pasó a la gana. Me río porque hablando con él le decía, bueno, viste, a veces tu abuelo salió cuando hiciste comentario en el Mundial y ahora tendría que salir ahora. Y bueno, eso es por salir en la tele. O sea que nada, tratar de minimizar todo eso porque en realidad es lo peor de todo esto. Lamentablemente todavía hay gente que cree que con eso modifica algo y sinceramente no modifica absolutamente nada porque no existe. El otro día yo le dije, esto también me da justo pie porque hace una semana creo que jugaron el Clásico acá en interiores y se juega a puertas cerradas. O sea, una cosa que no se puede creer, que las divisiones inferiores se jueguen a puertas cerradas. O sea, eso es, a partir de ahí… Sí, la receta tampoco juega el preliminar, puertas cerradas. Bueno… Puertas cerradas y un montón de… No sé… No se puede creer, o sea, que son situaciones en las cuales… O sea, esto es un poco más de algo que ya verdaderamente no está bien, evidentemente. Porque que los padres no puedan venir a ver a sus hijos, sea el equipo que sea, un partido tan importante, el partido más esperado que esperan todos y no poder venir a verlo, no es bueno. Bueno, esto es un poco más y cada día es un poco más y uno no sabe cómo modificarlo. Porque para modificarlo tiene que haber… tenemos que ser muchos los que lo quieran modificar, o tienen que ser muchos los que lo quieran modificar y no creo que sean tantos. Entonces, es algo a lo cual lamentablemente uno se acostumbra, convive y… Por eso me leería cuando me preguntaste, porque bueno, lo que te dije, el mismo comentario, lo hablamos y dices, ¿viste? Bueno, salió cuando hiciste el gol, bueno, lamentablemente en esta mala le tocó pasar un mal momento, pero que como… vuelvo a repetir, que estamos mal acostumbrados, que estamos acostumbrados a esto, para nosotros es… es algo más y nos divertimos. Te quería preguntar por Milton Casco, que justo, bueno, se habla mucho de su futuro, de la situación de Marsella, muy cerca del partido más importante en lo que va del año. Para Newgles, no sé, por ahí no está sentando porque estaban entrenando ustedes, pero hace un rato habló de su representante y bueno… Fue bastante crítico con la comisión directiva de Newgles en relación a la venta… Sí, yo sinceramente… No, no, sinceramente no lo conozco el representante de Milton, sinceramente no es… Puede criticar absolutamente a todas las personas que consiguieron, me parece que es un gran error para él, como representante del futbolista, utilizar esta semana para una cuestión como esta. Pero bueno, Milton ya sabe mi opinión y eso no se va a modificar en nada, en absolutamente nada, y como les dije a ustedes, si es una oferta en algún momento que llega para Newgles y está afuera de lo que es el jugador, no hay ningún inconveniente. O sea, nunca… yo nunca frenaría una transferencia a un jugador a un lugar tan importante. Ahora, vuelvo a repetir al representante de Milton, que se equivoca el camino, se equivoca la fecha, se equivoca el momento, y me parece que lo que tiene que hacer, si eres el representante del futbolista, es dejarlo tranquilo en un momento tan importante. Se viene tu debut como entrenador en un clásico, ¿hay algún paralelismo, alguna similitud con la semana previa a tu debut como futbolista en un partido tan importante? Difícil encontrar algún paralelismo en ese momento, porque… Fui y hablaba justo con uno de los accionantes acá y le planteaba que el tema ese… Como el futbolista dejó de existir completamente, no puedo encontrar paralelismo en nada de lo que era un futbolista. Entonces yo me preguntaba si eso era bueno o era malo, porque no tengo ninguna necesidad de participar del partido del domingo, o sea, lo que tiene cada uno, ¿no? El que dice, bueno, qué lindo sería jugar este partido. Eso es lo único que tengo, pero no como futbolista. Entonces, es un debut en un partido terriblemente importante, pero que no lo puedo poner en el lugar de como lo vivía como futbolista. En este caso lo vivo tranquilo y nervioso, pero sobre todo lo vivo con mucha confianza. ¿Por qué? Porque lo veo en los futbolistas. O sea, yo estoy confiado en los futbolistas. Entonces, es un debut, en realidad ya debuté hace 15 días, ya tengo… Ya en un… para mí eso era muy importante. Hoy nos encuentran en un partido determinante para nosotros y para la ciudad, pero… Yo no tengo la sensación de debut, si no tengo la sensación de confianza de disfrutar de este partido muchísimo. Lucas, bueno, salió Pitana. Te gusta, vas tranquilo. Pero también una asignación en una semana donde hay reuniones de árbitros, cuestiones… O sea, FIPS, sospechas… Fútbol argentino. Fútbol argentino. Sí, sí, en realidad… Yo un poco el otro día después del partido de Tigre… No sé si creo que fuiste vos el que me preguntó algo sobre si opinaba del penal y algo de eso. Son circunstancias en las cuales me parece que hoy hay que dejarlos tranquilos y que resuelvan tranquilamente el partido. Yo creo que uno puede dar una opinión y… Y presionar… Lamentablemente estamos en un fútbol donde está todo cuestionado y donde está todo muy observado por un montón de cosas que han pasado, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo es que… De que tenga el mejor partido posible. Que no se equivoque para ninguno de los dos y que trate de resolver todas las jugadas de la mejor manera. Y que tenga el mejor partido y el partido más correcto. Porque otra cosa… No se puede decir. Me parece… Faltar el respeto a los árbitros y… No es lo que pretendo. Si no pretendo es que tengan un trabajo… Bueno. Que si ellos no se ven, quiere decir que tuvieron un trabajo bueno. Y que obviamente me parece que Pitana era de los mejores para dirigir este partido. Porque… Porque… Estaba en Nuevo América. Porque… Tiene jerarquía. Porque tiene… Tiene mucha experiencia. Y me parece que era… De las opciones… Una de las mejores opciones que le podía tocar al clásico. Listo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.